Vamos a empezar otra vez. Hola, soy Miguel Ángel Nieto. Hola, soy Elin Jazi. Ya nos conocí desde la temporada pasada y voy a decir tres características de mi compañero. Una es calidad, otra es compañerismo y otra es dedicación, ya que llega todos los días el primero y se va el último. Bueno, yo voy a decir tres cosas de mi compañero Nieto, aunque me cueste. No, es un jugador que tiene una trayectoria increíble, tiene un gran uno contra uno y es un jugador que tiene mucha calidad y luego es muy buen compañero, hace vestuario y es una buena persona. Bueno, y queríamos mandar un mensaje a la afición, que no faltéis al collado, que estéis con nosotros, porque nosotros lo vamos a dar todo en el campo para hacer una gran temporada y que estéis orgullosos de nosotros. Moral. Moral.